Yo soy un triste ser que por el mundo vaga Perdido en las tinieblas sin saber dónde ir Buscando un amor que sea sincero y fiel Que sea sincero y fiel y no sepa engañar Buscando un amor que sea sincero y fiel Que sea sincero y fiel y no sepa engañar Oh Dios, tened piedad de este corazón Que está cansado ya de sufrir y llorar Por eso es que maldigo mi destino fatal Mejor venga la muerte y dejar de existir Por eso es que maldigo mi destino fatal Mejor venga la muerte y dejar de existir Llora, trique, trique, rique Así Y arriba el characato Llora, cholo, llora, cholo Salud, Teresita O Dios, tened piedad de este corazón Que está cansado ya de sufrir y llorar Por eso es que maldigo mi destino fatal Mejor venga la muerte y dejar de existir Por eso es que maldigo mi destino fatal Mejor venga la muerte y dejar de existir 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 Gracias por ver el video.